Tomado de la mano Si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré Si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré Tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el a donde el va Si Jesús le dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya y le seguiré Si Jesús le dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya y le seguiré Música Música Una tarde gris con mucho dolor en mi corazón Música Me sentía infeliz sin tener amor Salí a caminar hacia el boulevard la tarde pasar Música Buscaba el amor, buscaba la paz Música De pronto llegué a ese lugar, a esa iglesita donde hablan verdad Cuando iba a pensar, ya iba a encontrar la felicidad De pronto al oír la palabra de Dios, sintió algo bonito mi corazón Y era Jesucristo que mi vida cambió y de amor me llenó Música Ah, solamente Cristo nos ha salvado Saludos con la paz del Señor A todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús Música Música Ahora todo es distinto porque vive mi Cristo en mi corazón Música Te invito mi amigo, recibele hoy Música Salí a caminar hacia el boulevard la tarde pasar Música Buscaba el amor, buscaba la paz Música De pronto llegué a ese lugar, a esa iglesita donde hablan verdad Cuando iba a pensar, ya iba a encontrar la felicidad De pronto al oír la palabra de Dios, sintió algo bonito mi corazón Ir a Jesucristo que mi vida cambió Y de amor me llenó Música 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 Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo que domina mi pensar Es tu presencia, oh Jesús Música La sed que nadie puede apagar La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia, oh Jesús De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia, mi Dios tu presencia Música Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Música Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube Siguiendo la nube La nube de tu presencia Música Bajo la unción del Espíritu Santo siempre es Música Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo que domina mi pensar Es tu presencia, oh Jesús Música La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia, oh Jesús Música De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia, mi Dios tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia La nube de tu presencia La nube de tu presencia Gracias por ver el video. 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 Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va, nueva fuerza tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Gracias por ver el video. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Los cielos no tienen poder, tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar, tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Los cielos no tienen poder, tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar, tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Vamos a ver Después de la muerte ya no hay remedio Ni las luces, ni las flores que me pongas No nos queda ya más nada por hacer Si no pude hacer algo por mí, mi rey Mientras viva en este mundo de pecados Y de darle mis canciones al Creador Y que lleguen más allá de las fronteras Y con ellas se edifique un corazón Yo quisiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá Ofrendarle mis canciones al Creador Y con ellas se edifique un corazón Mientras viva en este mundo de pecados Y de darle mis canciones al Creador Y que lleguen más allá de las fronteras Y con ellas se edifique un corazón Yo quisiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá De las fronteras, más allá del más allá Y con ellas se edifique un corazón Me dicen que soy un arco Hijo del Chapo Guzmán Pues me paseo en mi troca Por todito Juliacán Los copas andan herrados Porque en el negocio no me muevo ya Mi jefe, el Dios de los cielos Pues más poderoso que Satanás Yo vivía en la miseria Pero un día todo cambió Cuando me hablaron de Cristo Mi historia pronto cambió En una troca del año La banda sonando al agua al Señor Contento voy por la vida Bendigo a mi Cristo, Él es mi patrón La banda sonando a mi Cristo, Él es mi patrón El que al buen árbol se arrima Buena sombra le cobijará Lo dice el dicho mi amigo Y pronto se cumplirá Y con un cuerno de chivo a ti Y con un cuerno de chivo a ti por la espalda te matarán Pero si aceptas a Cristo, Él ha prometido Te cuidará Yo no canto porquerías Basura de Satanás Sexo, vicios y fraceres Quieren les vaya a cantar Traigo un mensaje glorioso Del Dios poderoso te puede salvar Chinola de nacimiento Una de mafiosos me pudo sacar En pecado yo vivía En tinieblas y aflicción Mal la mano de mi Cristo Me sanó y salgo yo soy Desde que encontré al Maestro Desde que lavo mi ser Nunca dejaré de adorarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado con su mano poderosa Me ha salvado su sangre preciosa Aleluya Aleluya Desde que encontré al Maestro Desde que lavo mi ser Desde que lavo mi ser Y ahora sé que el Salvador Y ahora sé que el Salvador Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Oh 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 Perdido me encontraba en este mundo Perdido sin ninguna dirección Mi madre se la pasaba orando Que rindiera yo mi alma a mi creador Ven llévale el mensaje a mi madre Y dile que su hijo se salvó Y dile que su hijo el más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó Madre mía cuántas lágrimas te hice llorar Por mi negligencia, por mi maldad Pero hoy arrepentido vengo a los pies del Señor Y a pedirte perdón madre mía Amigo, tú que andas en el vicio En los vicios horribles de Satán Ven a Cristo, Él perdona tus pecados Y le da a tu alma salvación Ven llévale el mensaje a mi madre Y dile que su hijo se salvó Y dile que su hijo el más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó 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 Tengo un enemigo que me quiere destruir Quiere intimidarme, lucha fuerte sobre mí Mi serenidad no se diluye, Cristo está junto a mí Soy un buen soldado instruido en altos mandos La guerra es con Cristo, todas las estoy ganando Vivo de rodillas, poco a poco, me estoy acercando Desde San Luis, Río Colorado ¡Pura sangre nueva! He perdido a muchos en el campo de batalla, otros se han dormido, les han dado por la espalda Yo sigo de pie confiando en él, que guarda mi alma Son cuarenta días que pasé en el desierto, yo fui traicionado porque me decía maestro Él compro pensó que en el madero ya estaba muerto Ya me voy, con esta me despido, Jesucristo es mi mejor amigo Siempre en fiel hasta el final de su unido No me dejes de tu mano señor, guárdame en tu seno santo Quiero ver tu rostro allá en tu mansión Donde cantaremos cantos, cantos de consolación Las espinas de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alimento para seguir con valor No nos quiere este mundo traidor Porque somos peregrinos Nuestra habitación está en su mansión Aquí vamos de camino, danos tu ayuda señor Las espinas de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alimento para seguir con valor Cuando suene la trompeta final Allá en la tumba fría Los que durmieron en Cristo saldrán Cantando con alegría Cantando con alegría Gloria a tu nombre señor Las espinas de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alimento para seguir con valor Los que durmieron en Cristo saldrán Cuando suene la llave Un corazón saldrá Más cones La llave El corazón saldrá Es culpa Tu mano me sostiene, siempre me ha sostenido Tu amor incomparable, mi abrazo hacia ese río Por eso no le debo, a quien voy a enfrentarme La gloria de su espíritu, es en mi vida y arde No temer al gigante, que encontrarse levante No temer a la noche, ni el perro que me labre Jesús está conmigo, como fuerte y gigante El diablo se arrodilla, el diablo se arrodilla Cuando escuches su nombre Y os doy potestad y autoridad Para ahogar serpientes y escorpiones Y contra todo poder del enemigo ¡Aleluya! Hoy tengo un poderío, su dolor y su respaldo La moción entre los yugos que te tiene atado Tú vienes con espada, con piedra y cabalina Reprendemos al diablo, Cristo es su medicina No temer al gigante, que encontrarse levante No temer a la noche, ni el perro que me labre Jesús está conmigo, como fuerte y gigante El diablo se arrodilla, el diablo se arrodilla Cuando escuchas su nombre Cuando escuchas su nombre Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Muévete, muévete Ósate del Señor Como la palma florecerá En los valles floridos de Dios En el cielo oloroso crecerá Jamás perderá su verdor Como veride quiero ser David en la casa de Dios En los atrios florecer Y brindarle aromas al Señor Y brindarle aromas al Señor Que anda en caminos de Dios Tomar los gran frutos a tu tiempo Que anda en caminos de error Es hoja llevada por el viento Como veride quiero ser Como la vida en la casa de Dios En los atrios florecer Y brindarle aromas al Señor Y brindarle aromas al Señor Aún en la vez que fructificarán Estarán vigorosos y verdes Y anunciar que Jehová es mi fortaleza En el no hay justicia Yo veride quiero ser Como David en la casa de Dios En los atrios florecer Y brindarle aromas al Señor Y brindarle aromas al Señor Cuando lloras por las veces que intentas Y tratando ocultar las lágrimas que lloraste Solo ves pena y tristeza El futuro en cierre que esperas De paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Y el mundo aún sigue diciendo Que después de la tormenta Viene la calma Pero el Señor dice Yo soy paz en medio de tu tormenta Cuando a veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mi Y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Como una negra noche Yo me encontraba en mi vivir Tristeza y amargura Y desesperación No había en mi ser Una razón para vivir Cansado de la tormenta Pensé mejor morir Pero llegaste tú Pero llegaste tú Mi Cristo poderoso Mi Cristo poderoso Iluminando todo Mi cielo con tu luz Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Hoy tengo fastidioso Mi vida es diferente Porque llegaste tú Porque llegaste tú Una razón para vivir Una razón para vivir Cansado de la vida Pensé mejor morir Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Mi Cristo poderoso Iluminando todo Mi cielo con tu luz Pero llegaste tú Pero llegaste tú Hoy tengo fastidioso Hoy tengo fastidioso Mi vida es diferente Porque llegaste tú Porque llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Quiero un regalo Quiero un regalo De tu corazón De tu corazón Acaricia mi vida Con ternura y amor La materia se quiebra Una mirada Una mirada de amor Nunca se rompe Se tatúa en el corazón Vendame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo Este amor tan profundo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven, dame mil besos Ven, chiquilla, mi amor Ven, dame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven, dame mil besos Ven, chiquilla, mi amor Y esto es con amor El amor De tu corazón De tu corazón Acaricia mi vida Con ternura y amor La materia se quiebra La materia se quiebra Una mirada de amor Nunca se rompe Nunca se rompe Se tatúa en el corazón Ven, dame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven, dame mil besos Ven, chiquilla, mi amor Ven, dame tu vida Compartamos los dos Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven, dame mil besos Ven, chiquilla, mi amor Ven, chiquilla, mi amor Un día como hoy Llegaste a nuestro hogar Llenándolo de dicha Y de felicidad Como hermosa muñeca Reías al jugar Hermosos días de infancia No volverán jamás Quince años que hoy se van Formaron tu niñez Los otros que vendrán Te formarán una mujer No olvides, joven bella Que todo es vanidad La fama y la riqueza La belleza corporal Ayer hermosa niña Hoy linda mujer Recuerda la pureza De aquel dulce ayer No dejes el camino Que está lleno de amor Los años pronto pasan Recuerda a tu creador Quince años que hoy se van Formaron tu niñez Los otros que vendrán Te formarán una mujer No olvides, joven bella Que todo es vanidad La fama y la riqueza Y la belleza corporal Hola Hola ¡Gracias! 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 ¡Y alábale que Jesucristo vive! ¡Sangre nueva! ¡Gracias! 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 Ahora les quiero contar Que una chica ilusionado a mi corazón Su bello rostro, su forma de mirar Me ha flechado y no, no, no lo puedo evitar Siento mariposas que invaden mi cuerpo Cuando la miro y la quiero abrazar Como dos gorriones que enamorados A su lado quisiera volar Siento mariposas que invaden mi cuerpo Cuando la miro y la quiero abrazar Como dos gorriones que enamorados A su lado quisiera volar Un sentimiento nació en mi ser Desde el día que a ti, a ti te encontré Tu bello rostro, tu forma de mirar Me ha flechado y no, no, no lo puedo evitar Siento mariposas que invaden mi cuerpo Cuando la miro y la quiero abrazar Como dos gorriones que enamorados A su lado quisiera volar A su lado quisiera volar A su lado quisiera volar Suave murmullo de las estrellas Oigo destir Viene Jesús Escucho un ruido entre todas ellas Miro fulgores De hermosa luz Por eso canto con alegría Con alegría de corazón A Cristo sirvo de noche y de día Porque Él me ha dado y a mi salvación Y ahí le va para mi hermano Leobardo Calleros Voces a mi hermano En este mundo somos tan pobres Y perseguidos con gran terror Allá en el cielo se hallan los nombres De los que luchan por su Señor Por eso canto con alegría Con alegría de corazón A Cristo sirvo de noche y de día Porque Él me ha dado y a mi salvación Por eso canto con alegría de corazón 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 Aunque la noche he ganado Mi armadura he desgastado Venido a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sedentro de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sedentro de ti En el río de tu espíritu Hay una sed inagotable En mi alma y en mi espíritu Por tu presencia Jehová Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Me dejo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la noche he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sedentro de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sedentro de ti Sumérgeme 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 Saludos a la madre Levanten la escuela El que tenga Cristo Levante la mano El que tenga Cristo Levante la mano el que tenga en Cristo, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, porque un día en la gloria todos vamos a gozar, porque un día en la gloria todos vamos a gozar, gózate y alégrate en tu creador, aleluya salude a su hermano el que tenga en Cristo, salude a su hermano el que tenga en Cristo salude a su hermano el que tenga en Cristo, te alabo Señor, te alabo Señor Y alamos Señor Y alamos Señor Por tu vida y en la gloria todos vamos a gozar Por tu vida y en la gloria todos vamos a gozar Alégrate hija de Sion en tu Hacedor Que se dé una vuelta el que tenga Cristo Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Gana un señor, por tu día y a la gloria todos vamos a gozar Por tu día y a la gloria todos vamos a gozar Sangre nueva De lo profundo de nuestra alma, bueno es un canto para el señor Con banda sinaloense es mi ofrenda mi señor Con las manos yo levantada sintiendo la bendición Tu fuego está cayendo que quema, que quema mi corazón Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Y mis hermanos están sintiendo algo que quema su corazón Danzando en el espíritu en la unción del Redentor Con las manos yo levantada sintiendo la bendición Tu fuego está cayendo que quema, que quema mi corazón Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria a ti señor Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Mi gracia por tu presencia que engalana mi canción Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo señor, te adoro señor Con el corazón, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo señor Te adoro señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo señor, te adoro señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo señor Te adoro señor, con el corazón Que te amo señor, te adoro señor Con el corazón O yo quiero cantar Amigos, piensan que estoy solo, que no tengo a nadie, y eso no es verdad. Tengo a alguien, que ellos no conocen, que alegra mi vida, y ese es mi Jesús. Él le confió, Él es mi amigo fiel, nada en la vida haría sin Él. Tome mi cruz, para seguirlo a Él, Cristo es mi esperanza, en Él puse mi fe. Siento la alegría de que cada día viva el corazón, siento la alegría siempre cada día porque ya tomé mi cruz. Siento la alegría siempre cada día porque ya tomé mi cruz. Cuando miro el sol, todas las mañanas, nunca solo estoy, que me acompaña y de la noche sueño. Amigos, piensan que estoy solo, que no tengo a nadie. Tengo a alguien, que ellos no conocen, que alegra mi vida, y ese es mi Jesús. En Él confío, Él es mi amigo fiel, nada en la vida haría sin Él. Tome mi cruz, para seguirlo a Él, Cristo es mi esperanza, en Él puse mi fe. Siento la alegría de que cada día viva el corazón, siento la alegría siempre cada día porque ya tomé mi cruz. Cuando miro el sol, todas las mañanas, nunca solo estoy, que no me acompaña y en la noche sueño. Tengo en su poder. 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 A ti vendrán, de la paz y el amor, que él solo puede dar Trata con Cristo, que esperan que tu vida cambiará Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, a ti vendrán De la paz y el amor, que él solo puede dar De la paz y el amor Un grano de arena, en ancho desierto Así es el hombre, a la presencia del Señor Un grano de arena, se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Más hoy soy amado, un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Hoy que somos templo Columnas fieles y apoyo de la verdad Un grano de arena, siempre en nuestros labios 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 Una llamada de Dios del cielo directamente Fue la que a mí me alertó, que estaba cerca a mi muerte Se estaba cumpliendo el tiempo, se terminaba mi suerte De los placeres del mundo, mi vida se deleitaba En baile y en borracheras, según yo la disfrutaba No pensaba que la vida, algún día se terminara En San Juan 3.16 Alguien me trajo el mensaje Donde Dios me hizo entender, que tenía que ser un viaje Que con la sangre de Cristo, Él pagaba mi pasaje Solamente la sangre de Jesucristo, pudo librarme de la muerte ¡Aleluya! Eso es GEME MUSIC Si tú te sientes perdido, es hora que te decidas La solución no se encuentra, en la droga ni en bebidas Su sangre tiene poder, para darte nueva vida Yo no lo aprendí en la escuela, ni me lo enseñó la ciencia Y ahora te lo estoy contando, para que hagas conciencia Jesucristo es poderoso, lo digo por experiencia Si escuchas que Dios te llama Tu corazón no endurezcas, mejor escucha su voz Y ponte con él las cuentas, esa llamada de Dios Que te quiere poner alerta Yo he querido escribirte unas palabras Para decirte lo que hoy estoy sintiendo Es tu poder, tu dulce presencia y tu santa palabra Que vinieron y fueron mi alimento Y por las noches que mi alma lloró Fueron mi consuelo Y cuando muy solo en la enfermedad Yo fui decayendo Mi alma segura se siente en tu brazo Pues tú estás conmigo Tú me levantaste Y por las noches que mi alma lloró Fueron mi consuelo Y cuando muy solo en la enfermedad Yo fui decayendo Mi alma segura se siente en tu brazo Pues tú estás conmigo Tú me levantaste Porque el que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía Y castillo mío, mi Dios, en él confiaré Tú eres mi roca, mi dulce refugio y mi fortaleza Que enalienta mi alma aunque esté pasando por la tormenta Es tu poder y tu dulce presencia y tu santa palabra Que vinieron y fueron mi alimento Y por las noches que mi alma lloró Fueron mi consuelo Y cuando muy solo en la enfermedad Yo fui decayendo Mi alma segura se siente en tu brazo Pues tú estás conmigo Tú me levantaste Y por las noches que mi alma lloró Fueron mi consuelo Y cuando muy solo en la enfermedad Yo fui decayendo Mi alma segura se siente en tu brazo Pues tú estás conmigo Tú me levantaste Ya, ya, ya Queremos loco Ya, ya, ya Ya, ya Loco Queremos loco Queremos 뉴 Cuív Chwal i just want to be with you, but you're so far away from me i didn't know you were wrong, i couldn't stand the pain but i was wrong and you were wrong, i guess we both lost love i can't remember what you said and i can't help feeling sad i don't know where i went from, but i was so in love with you telling you this love is true, i want to be with you baby we are so close yet so far apart i don't wanna let you go baby i don't wanna lose your love baby i don't wanna lose the best thing i can do yeah i just want to be with you, but you're so far away from me i didn't know you were wrong, i couldn't stand the pain but i was wrong and you were wrong, i guess we both lost love i can't remember what you said and i can't help feeling sad i don't know where i went from, but i was so in love with you telling you this love is true, i want to be with you baby i don't know where i went from, but i was so in love with you i don't know where i went from, but i was so in love with you i don't know where i went from, but i was so in love with you tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el a donde el va si jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré si jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el tomado de la mano yo voy con el a donde el va si jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré si jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo iré a donde el vaya y le seguiré a donde el may na ve a donde el nariz a donde el ba